Si vieras como estoy, ya no me desesperas Ya no me da tristeza, ya no me duele tu adiós Al fin puedo decir, por ti no siento nada Soy libre como el viento, mi herida está cerrada Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta conmigo Para ti ya me olvidé, pa' que malos recuerdos Puedes contarle al mundo, que nunca fui tu dueño Que es muy fácil mentir, que estás acostumbrada Llega y di que lo nuestro, no más fue de pasada Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta conmigo Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas Que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas, basta conmigo Top Colombia